vamos a ver estamos aquí llegamos al lugar de los hechos donde vamos a hacer música y pues aquí estamos con don marito ya que hoy cambio de instrumento cuéntanos que pasó ahí que cambio bueno pues digo yo de que bueno verdad es tocar un instrumento y otro verdad cuando hay la oportunidad no quedarnos todos con uno porque aquí tenemos requintista y venimos con una canción que nos va a deleitar don chorita que es una cumbia cuantanos un poquito es una cumbia esta cumbia es de salió como el 68 se llama la borreguita es una gaita y fue hecha por los reventes de santa anna en esa época del 68 y que por cierto sale así va ya lo entiendo yo tengo una borreguita yo tengo una borreguita que cuando va cargadita bailando gaita bailando oye borreguita leía No quiere parar, bailando está gaita, no quiere parar. Yo tengo una borreguita, yo tengo una borreguita, que cuando va cargadita, bailando gaita, bailando gaita. Yo tengo una borreguita, que cuando va cargadita, que cuando va cargadita, bailando gaita, bailando gaita. Oye borreguita, que alegre gaita, bailando gaita, bailando gaita. No quiere parar. Oye borreguita, que alegre gaita, bailando gaita, bailando gaita, bailando gaita. Bailando gaita, bailando gaita. No quiere parar, oye borreguita, que alegre gaita. Bailando gaita, bailando gaita, bailando gaita, bailando gaita. Ahí estamos con La Borreguita. ¿La Borreguita? ¿La Borreguita que la cantó? ¿La composieron quién es? Los Rebeldes de Santa Ana. ¿Santa Ana? ¿Y Salvador? Sí, Ricardo. Sí, El Salvador. Sí, la cantaron, la arreglaron ellos. Un artista que ya murió, Ricardo. Bueno, yo por el nombre así, pero sé que el tipo como 68 me dio la canción. La Borreguita. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a enlazar, ¿Leodán de qué país es eso, Héctor? Pues se dice de que directamente, él es argentino. Argentino. Que yo sepa. Y que por cierto, después llegó a Chile. Y después de Chile se trasladó para México. Ok. Es mi nota que yo sé. Perfecto. Sí, por algo así. Y por eso vamos a cantar una canción que se llama Por un Caminito. ¿Sabes? Venimos con sonido puro, cumbia. Vamos a tratar de meterle un poco de ritmo sabroso. Sol siempre. Entonces, venimos con esta canción que se llama Por un Caminito. Don Alfonso, es toda suya. Por un Caminito. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Al fin yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Al fin yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Al fin yo te encontré. Al fin yo te encontré. Por un Caminito. Por un Caminito. Yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Al fin yo te envié a buscar, muy lejos caminé. Por un Caminito. Por un Caminito. Por un Caminito. Por un Caminito. Y solo el cantante que falló. Por un Caminito. Por un Caminito. Pero por otro lado que nos divertimos para Omarito. Sacándole cumbias. También tira cumbias ese animal panzón. Es bonito para el. Y Willian también ahí mire. Que se integra. Se recién integra ahí. Con su guitarra. Y su sombrero. El potrillo agüichapaneco. Pronto volverá con otra canción de su México. Está preparando por ahí. Sí. aprovechando la oportunidad pues saluditos y bendiciones para nuestro amigo nelson hornales y para todos los demás amigos pues que en general todo en general para todo y mi marito tiene fans ahí que lo han visto con requinto por este día lo miran mediando la ceiba este animal como que con una señorona si yo le iba a decir de otro modo yo le iba a decir que como que es de las tortugas que hay en el mar tiene mar y alfonso aquí contento de tenerlo que haya venido de que ha venido aquí a cuéntenos que tiene alguna relación ahí con su con su esposa es decir este familiar para el tesco y yo por otro tío era el primer primer familia doña jodalena y entonces su tío político digamos así es con él tenemos mucho tiempo de conocerlo y yo para mí es una buena persona muy amigo y maestro y en algunas ocasiones hemos tocado juntos verdad y aquí estamos otra vez y le alegro también yo de estar aquí y así es compartiendo perfecto entonces no un placer entonces seguimos con más música pero en el próximo vídeo así que espéralo por ahí pacientemente vamos a ver vamos a ver vamos a ver